Máshana es un sitio que debería ser atendido con toda la máxima importancia para toda Colombia y para toda la misión brinda, porque es la casa de nuestro Ishtadev, es donde prácticamente nació la familia de ella. Bienvenidos a la ECOYOGA Aldea Varshana, un lugar para vivir de forma consciente de acuerdo a los patrones universales dictados por la naturaleza. El director, Paramahduik Tiswami, quien es un buscador de la libertad, la justicia y el amor, inició este proyecto como muestra de respeto hacia todos los seres creados, sin afectar el ritmo natural como lo ha dispuesto el creador. Actualmente en Varshana vive un equipo de aproximadamente 30 voluntarios profesionales en diferentes áreas, dedicados totalmente a cumplir con el desarrollo de este proyecto. Varshana se ha convertido en el epicentro de encuentros relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente. Como muestra tenemos el encuentro internacional de los líderes de las comunidades indígenas que se realizó en el año 2015, dando como resultado la creación de las Naciones Unidas del Espíritu. En Varshana se están desarrollando actualmente cuatro principales proyectos, los cuales requieren de tu apoyo para ser terminados. El principal de ellos es el yoga planetario, el cual está en un 50% de su construcción. El director del proyecto lo considera de gran importancia, ya que será la representación del viaje de la vida hacia la perfección de cada individuo, y donde cada quien podrá reflejar su estado actual y reconocer sus dificultades y deficiencias, llamado también el templo del ingreso hacia la verdad. El siguiente proyecto en desarrollo es el parador restaurante de comida vegetariana y vegana, el cual será utilizado como punto de recepción de Varshana. El parqueadero de Varshana es de vital importancia para la ecualdea, ya que servirá de recepción para los visitantes que lleguen en automóvil. Buscando el bienestar en todos los sentidos, también se está iniciando el proyecto de una clínica, atendida por médicos conscientes. ¿Estás participando en el Varshana, Tom? Eso sería lo más sospechoso que yo te podría invitar. Gloria a toda la Sine, Gloria al Varshana.